Arriba las palmas Preciosa tierra norteña, Trujillo de mis amores ¡Entra! Salve joven hieloica Trujillo Sobre la vieja ciudad colonial Que al tocar tu conciencia la aurora Pronunciarás la voz libertad Salve joven hieloica Trujillo Sobre la vieja ciudad colonial Que al tocar tu conciencia la aurora Pronunciarás la voz libertad En tus calles palpita la historia De la ibérica espada que vino A trazar tu glorioso destino Entre el ande bravío y el mar ¿Dónde estuvo el cerámico mochica? Sobre el río el desierto y la luna Y las vacas del sol y la luna Y el coloso de agobe chancha De tus pasos emergen unidos Señorío, trabajo y asalia Tus lazones vinieron de España Con la rueda, el idioma y la cruz Eres cuna de la independencia Canta el pueblo viril que se inflaba Torretad le lanzó la proclama Que esperaba con ansia el Perú Torretad le lanzó la proclama Que esperaba con ansia el Perú Salve joven y heroica Trujillo Solaría la ciudad colonial Y al tocar tu conciencia la aurora Pronunciarás la voz Libertad Salve joven y heroica Trujillo Tierra linda y primaveral En tus calles, plazuelas y balcones Vibra el grito, libertad Arriba las palmas Salve joven y heroica Trujillo Solaría la ciudad colonial Solaría la ciudad colonial Y al tocar tu conciencia la aurora Conunciarás la voz Libertad Salve joven y heroica Trujillo Solaría la ciudad colonial Y al tocar tu conciencia la aurora Y al tocar tu conciencia la aurora Pronunciarás la voz Libertad Marinera bestiza y peruana Primavera y caballos de paso En tu azúcar, melaza y bagazo, late el hombre del cañadero, vas creciendo al amor de tus hijos, y al ocaso de los rabonales, a las fértiles los arenales, que natura lo quise irrigar. Han quedado en tu acervo tres siglos, de Polonia que fue mestizaje, ha quedado también el mensaje, de tu grito de emancipación. Por los jóvenes que surgen ahora, más allá de tus viejas murallas, a librar postergadas batallas, su mensaje es valor, fe y acción. Salve joven heroica Trujillo, sobraría la ciudad colonial, que al tocar tu conciencia la aurora, pronunciarás la voz. ¡Viva Trujillo!